Mi lema es, las personas con discapacidad son talentosas y productivas que no se deben desaprovechar. Arriba, adelante, primero la patria y las mujeres con inclusión. La violencia de género en las mujeres con discapacidad es incluso hasta triple. ¿Por qué? Porque ni siquiera el Estado o el sistema nos contempla. ¿Alguien de ustedes se imagina lo que es para los hombres rasurarse, para las mujeres maquillarse sin ver, vestirse, seleccionar su ropa, cocinar, lavar, planchar, pero sobre todo trabajar, estudiar e incluirse en la sociedad? El hecho de que yo tenga una discapacidad, eso no me limita a poderme, a quererme y a tener el derecho de realizarme como persona y como mujer. ¿Sí o no? Cierto. Cierto. Muy bien. La discapacidad es un fenómeno social que desafortunadamente atrapa nuestro interés solo cuando nos afecta de cerca. Cuando no es así, las estadísticas nos asombran por la magnitud de los números. 7 millones 168 mil personas con discapacidad y contando en México. Y luego, pues lo que sigue es responsabilidad de todos y primordialmente del Estado, garante de la equidad, de la justicia social, la participación, la inclusión, la salud y la no discriminación, entre otras obligaciones que deben formar parte de las políticas públicas que se gestan en el legislativo. Nos corresponde trabajar para remover las barreras y revertir la exclusión que la sociedad le ha puesto a las personas con discapacidad. Desde la discriminación de trato, la más evidente, hasta el diseño del transporte, las vías y los espacios públicos, hay una serie de acciones y omisiones que afectan sus derechos. Es el momento de romper muchas barreras, la económica, la política, las estructurales, pero creo que la más importante son las barreras humanas. El tener una discapacidad no es una elección, es una condición de vida y eso deberíamos de entender todos y todas las personas. La política pública de este sexenio regresa al modelo médico asistencial, ve a las personas con discapacidad como sujetos de caridad y aunque nosotros aquí sigamos impulsando legislación que quiera hacer acorde a la Convención Internacional sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad, no hemos logrado políticamente presionar para que el gobierno federal adopte lo que estamos haciendo, Senadores, funcionarios, especialistas, representantes de la sociedad civil y personas con discapacidad se dieron cita en el Congreso Internacional sobre la materia en la Cámara Alta para analizar la ruta de la agenda legislativa, corregir y avanzar. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, esa debe ser nuestra prioridad.